El sector piangüero y pesca de Osa la están pasando muy mal debido a la emergencia nacional por el COVID-19. Mujeres voceras de la Asociación de Pesca y Piangua de Osa claman por ayuda urgente para más de 60 familias afectadas, ya que no tienen recursos para alimentación de sus hijos, debido a la medida tomada por el Ministerio de Salud de no salir a pescar y recolectar la piangua, actividad que le genera ingresos económicos para sobrevivir. Lamentablemente, afirman que dependen de esta actividad y el no poder realizarla la están pasando muy mal hasta tal punto de no tener que comer. Necesitamos nosotros, no nos dejan trabajar, aparentemente. Si trabajáramos, ¿quién nos va a comprar el producto? Y otra cosa es que si estamos necesitando ayuda económicamente y comestiblemente, porque ya digo, las cuentas de las instituciones grandes no esperan, como agua, luz, digamos, cositas así. Y necesitamos que nos resuelvan algo, porque ya y nosotros, el gobierno que nos resuelva algo, porque nosotros no vivimos del aire, vivimos del mar. Compañeros, quería informarles sobre la situación que estamos viviendo los compañeros de Boca Guarumal y Boca Zacate, en las cuales nosotros vivimos de la pesca y de la piangua, y estamos pasando por la situación de que por la cuarentena no podemos trabajar, aparte de esto las pescaderías están cerradas, no tenemos quien nos compra el producto, y nuestras familias ya la están viendo en una situación muy complicada. Tenemos niños, tenemos adultos mayores, somos familias muy grandes, y ya lastimosamente tenemos la necesidad de que no tenemos que darle a comer a los niños, no tenemos leche que darles. ¿Cómo le explicamos nosotros a un niño cuando pide chupón? Ni decirle que no hay leche para darle. Pescadores y piangueros, como usted puede ver, las embarcaciones que están aquí, se encuentran alrededor de un montón de gente que está varada ahorita sin trabajo, gente que no tiene que darle de comer a sus familias, gente que somos pescadores y molusqueros, como se los estoy diciendo. Estamos viviendo la situación que por la cuestión de la pandemia no podemos trabajar, estamos obedeciendo las órdenes del Ministerio de Salud de no salir a trabajar, de no salir de nuestras casas, pero ya se nos complicó, porque ya no tenemos que darle de comer a nuestros hijos, ya la situación se salió de control. Nosotros necesitamos, como bien lo dijo mi compañero, esa ayuda, digamos, lo que es comida y ayuda, ojalá, si fuera monetaria también, por el hecho de que, como dijo él, las instituciones no esperan, lo que es la corriente, la electricidad, el agua, si hoy no paga, mañana se la cortan, no importa si hay niños, si no hay niños, la situación que estamos pasando es donde necesitamos el agua también, y eso, eso no espera. Entonces, de ahí hay que ver de dónde sacamos para poder pagar, y si el producto que se saca no se compra, porque están, digamos, se puede pianguar, pero si no tienes quien te compre las pianguas, ¿qué vas a hacer? Aproximadamente dos semanas que nos pararon la estación de piangua y cerraron las pescaderías. Entonces, hemos estado pasando una situación demasiado difícil, mucho más difícil de la acostumbrada, y es lo que está pasando ahorita, ¿verdad? ¿Y usted, Doña Heysel? Bueno, yo qué le puedo decir, a raíz de lo del problema que ha venido sobre lo del coronavirus, estamos hablando de una situación, primero, porque todo el mundo, para nadie es un secreto, la cantidad de pianguas que nos tienen, que es de 250 pianguas por día, primero, por eso, siempre la hemos visto un poco difícil, ahora la hemos estado viendo peor, a razón de que nos tienen en cuarentena por precaución. Los piangueros esperan el apoyo del gobierno.